Hola, futboleros, ¿cómo les va? Vamos con otro partido de la Copa Argentina, en este caso, Rosario Central, el día 2 de agosto de 2018, recibe a Juventud Antoniana de Salta, en el Estadio 15 de Abril, en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe, en donde se dio la represión esa también, pobre, una hincha de Midland, recibió luego los balazos, que se porte bien la... bueno, que se porte bien la... también que son de Salta, ¿no? Pero bueno, se porta mal la policía de Santa Fe, siempre con los porteños, ¿no? A esta chica de Midland, así que pónganse las pilas y... somos todos argentinos, no importa en qué provincia estemos, ¿no? Bueno, el equipo central viene de perder 2-1 frente a Colón por la Copa Santa Fe, había empatado 1-1 también por la Copa Santa Fe con Colón, 2-1 la Vega Federación, la última fecha del torneo, 1-1 empataba con Estudiantes, y por la Copa Sudamericana, perdí 1-0 frente al Sao Paulo de Brasil, el equipo del torneo federal viene de empatar a 1 con Altos Omosapla, el 22 del 13, miren, desde cuando no juega, pasa con eso, como el equipo de ayer que jugó con Boca, más allá de estar en el ascenso, tiene unos problemas tremendos de competencia, ¿no? Entonces se ve la diferencia enorme de juego, ¿no? Ayer se vio el partido Boca que le podría haber hecho 10-12 goles y se hubiera jugado a... porque están en... más allá de que sean jugadores de otra categoría, están faltos de fútbol y faltos de competencia, el federal empieza en septiembre, están incorporando jugadores, es muy dispar la Copa Argentina, y bueno, los equipos de primera arrasan, ¿no? Y por muchos goles, nunca se había visto tanto así. Bueno, había empatado con Altos Omosapla el de marzo, ¿no? 0-0 había empatado con San Jorge de Tucumán, y 2-1 perdía con el esportivo Patria, se ha acabado de ver otra gran diferencia también, en cuanto, sobre todo a juego, ¿no? Y a timing, ¿no? De estar duros y estar sin fútbol, para el juventud antoniano. Ledesma, en la portería central, Bettini Caruso, Matías Caruso, Oscar Cabezas, Alfonso Parot, Federico Carrizo El Pachi, Leonardo Gil, Néstor Ortibosa, Washington Camacho, Marco Rubén y Fernando Sanpedri, Gardo Bausa, El Patón, volvió a su tierra querida y a su central querido, juguetoso Antonia de Salta con Juan Cruz Mulieri, Matías Gognad, Leonardo Gognad, deben ser hermanos, miren, juegan los dos en la defensa. Juan Pablo Cárdenas, Facundo Castro, Nicolás Monge, Gustavo Ortiz, Julio Montero, Eduardo Burru Chaga, Claudio Acosta y Leonardo Leandro Zárate, los de Gustavo Módica, Andrés Merlos, el árbitro de la cancha de Unión de Santa Fe, estamos viendo triunfo, por supuesto, del central, más 2.5 en cuanto a goles, 70% para central, muy buen equipo central, también para el campeonato, 20% para el empate y 10% para el equipo de Salta, muy buen equipo, buen técnico, se sabe que no pierde con Bausa, va a ser un equipo muy difícil de ganarle, a central con Bausa, todo va atrás y tirando pelotazo para que la vayan bajando adelante y jueguen la segunda jugada, así que tenés una garantía de que central le va a ir bien este campeonato también, y bueno, todo lo que juegue le va a hacer a favor. Así que bueno, nada más, como siempre, muchas gracias, abajo en la descripción tiene el link para el aporte futbolero, que Dios los bendiga, los prospere, los acompañe, y los proteja a todos ustedes futboleros y a sus familias.